Y yo te quiero pa' mi, pa' mi, pa' mi na' más, pa' mi na' más Eres tú, que me llena de besos cada mañana, eres tú, que con caricias me enamora Eres tú, quiero más de ti, amor, te quiero pa' mi Dime tú qué pensarías si yo te dijera que, tú eres mi bendición Y que te quiero siempre junto a mí, que no me imagino mi vida sin ti Ay no, mi corazón me dice que Eres tú, que me llena de besos cada mañana, eres tú, que con caricias me enamora Eres tú, quiero más de ti, amor, te quiero pa' mi Me enamora que te sientas igual que yo, me enamora que tú ames a mi señor Me enamora tu bondad y tu forma de ser, y que sirves al Dios vivo que sirvo también Me enamora tu pasión y tu fuerza, preciosa, es que tú me complementas Que no ves, que te has vuelto mi polo a tierra, es que te amo, no lo dudes mi princesa Y yo te quiero pa' mi, pa' mi Eres tú, que me llena de besos cada mañana, eres tú, que con caricias me enamora Eres tú, quiero más de ti, amor, te quiero pa' mi Eres tú, que me llena de besos cada mañana, eres tú, que con caricias me enamora Eres tú, quiero más de ti, amor, te quiero pa' mi Eres tú, quiero más de ti, amor, te quiero pa' mi